Cuatro específicamente, realmente hay muchísimos más, pero estos cuatro son los más entusiastas y los realmente impulsores del tema de la robótica alrededor del mundo, la robótica educativa. Seymour Papert, él es investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es el diseñador, el desarrollador de un programa que, bueno, no sé, por lo menos a mí sí me tocó ya vieja guardia del lenguaje de programación, el logo, es uno de los primeros lenguajes que se desarrolló para poder acceder a las escuelas y a las instituciones educativas de tal manera que los niños pudieran usar este lenguaje de programación, programar robots de manera muy simple y muy básica y a partir de ahí fortalecer sus competencias en matemáticas. Él realmente era muy, 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 muy habilidoso, pero era súper desconcentrado, o sea, una de las, incluso para sus padres y para sus compañeros de la escuela, era un lío tenerlo en el salón porque era absolutamente inquieto. Él se llevaba los juguetes para el salón, desarmaba los carros porque no le gustaba atender a la clase de matemáticas. Él vio más adelante la posibilidad de usar la robótica y el desarmar y el armar cosas como la potencia para que los niños se pudieran concentrar específicamente en la línea de matemáticas. Ese es, digamos, el aporte fundamental que él hizo. Él es el pionero de la inteligencia artificial también, junto con su compañero Marvin Minsky. Él desarrolló el laboratorio de redes neuronales también del MIT. Y él empezó a visionar la robótica como una potencia que permitía llegar, no solamente a los niños de las instituciones educativas, sino abordar otras líneas como la salud, por ejemplo, y la medicina y empezar a desarrollar robots que fueran y que permitieran asistir diferentes tipos de terapias. Él es el creador del libro, La Máquina con Emociones. Realmente se los recomiendo porque es un libro, además que es un libro, no es técnico, es un libro de divulgación bastante bueno. Entonces, si lo pueden conseguir o leer, se los recomiendo. Claudia Urrea. Claudia es una de las investigadoras más fuertes en este momento en Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Claudia es colombiana. Ella estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Afit. Y hace más o menos 17 años trabaja en Boston, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, desarrollando laboratorios móviles para llegar a sitios muy alejados donde los niños puedan acceder al recurso tecnológico, pero el gran aporte de ella es el recurso tecnológico aplicado específicamente al contexto donde viven los niños. Eso les ha permitido apropiarse de una herramienta que les permite a ellos desarrollar y solucionar problemas propios de su localidad. En parte, eso es lo que también estamos retomando nosotros con el programa y es cómo los niños pueden observar los problemas o las situaciones que se presentan en su localidad y a partir de ahí, usando la robótica y las TICs, poder empezar a proponer soluciones. Ese es el aporte más significativo que ha hecho Claudia. Además, la quise referenciar porque es colombiana y ha sido una de las investigadoras más reconocidas en el mundo de la robótica educativa. Y por último, personalmente, es mi preferido, Mark Tilden. Él es el pionero, uno de los grandes precursores de la robótica BIM. Él es de la Universidad de Los Álamos y él empezó a pensar cómo desarrollar robots de muy bajo presupuesto a partir de materiales muy simples, de robótica análoga, muy sencilla, que permita potenciar habilidades no solamente motrices, sino de investigación en los niños de las escuelas. Entonces, la sigla BIM es Biología, Electrónica, Estética y Mecánica. Entonces, él ya empieza a introducir un concepto importante dentro del mundo de la robótica y es la estética de los robots. Específicamente, se concentra en el diseño de robots inspirados en insectos. Y cómo a partir de cambio de parámetros muy sencillos en los robots, porque realmente son prototipos muy, muy elementales, que tienen una inteligencia realmente muy básica. Los niños y cualquier persona pueden empezar a desarrollar habilidades en robótica de manera muy tranquila y muy sencilla. Él es realmente uno de los inspiradores de mi trabajo alrededor de la robótica porque logra conseguir objetos muy básicos, reconstituirlos y retransformarlos para que la gente pueda acceder a la robótica de manera tranquila. Entonces, él empieza de alguna manera a tumbar el mito de que la robótica es solamente de laboratorio, de bata blanca, de grandes exploraciones y permite entonces desglosar la robótica a un nivel tan sencillo que cualquier persona pueda acceder a desarrollar robots. Por eso también lo quise referenciar. Algunos referentes de lo que se hace en robótica educativa alrededor del mundo. Digamos que hay tres líneas básicas. Está en la línea de producción de material didáctico. Creo que si revisan alguno de los logos que quise plasmar acá, algunos serán muy conocidos. Creo que Lego es de los más conocidos alrededor del mundo, por no decir que el más. Lego entonces empezó a pensar cómo reconstituir y reconfigurar su negocio para llegar con la robótica a las instituciones educativas y en general a los niños. Entonces, ¿de qué manera? Cogiendo prototipos que se pudieran armar y desarmar, es decir, desarrollando plataformas de programación que permitieran, a partir de conocimientos muy básicos, potenciar el estudio de la robótica de manera muy, muy amplia. Las demás firmas que también quise plasmar ahí han hecho lo propio. Algunas se han concentrado específicamente, por ejemplo, en el desarrollo de sensores específicos para los robots. Un poco un nivel más avanzado, como por ejemplo los BEX, o algunos usados como Robotics, que está allá arriba, los BIOL, que son ya robots de un nivel más alto, más universitario, pero que en últimas lo que buscan es llegar con componentes y con materiales de robótica a las instituciones educativas para que los niños puedan potenciar las habilidades en diferentes áreas del saber, en las ciencias naturales, en las matemáticas, en el arte. También hay otras empresas que se dedican a potenciar la robótica educativa, no desde el material didáctico, sino desde el acompañamiento en los procesos de robótica. Entonces, hay algunas fundaciones alrededor del mundo, por ejemplo, la última estadística de la NASA, solamente en los Estados Unidos hay alrededor de 300 programas de robótica solo educativa, dirigidos específicamente a estudiantes de diferentes grados, de tal manera que los estudiantes incluso están pensando en que esos programas de robótica educativa se incluyan de manera oficial en el PEMSUM de los niños cuando entran a una institución educativa y que la robótica se vuelva como una materia adicional por el potencial que tiene transversal a las demás áreas. Entonces, más o menos 300 programas alrededor de todo Estados Unidos es el censo que tiene la NASA. Y por último tenemos las competencias. Entonces, están esas tres líneas, material didáctico, desarrollo de formación y las competencias. Digamos que ya las competencias lo que hacen es permitir la convergencia de los grupos que se han formado en los colegios en diferentes formatos. Entonces, aquí quise poner algunos solamente. El BEX Robotics, que de hecho hay una exhibición acá en el Campus Party, en el pabellón amarillo, por los que quieran dar una vueltecita. First Lego League, que es la competencia oficial de Lego dentro de los programas educativos que ofrecen en los colegios. Entonces, ya lo que hacen es desarrollan material didáctico, tienen un proceso de formación y a partir de ahí sacan a los niños a competencias, pero hay una labor muy bonita que creo que es lo que más importa en el tema de la competencia y es el intercambio de saberes. Realmente la competencia se convierte en la excusa perfecta para que los diferentes grupos que se han conformado en las instituciones intercambien la experiencia que han tenido, no solamente desde el uso de algún material o de alguna tecnología específica, sino desde el mismo desarrollo que ellos han tenido de su propio material. Porque algunos colegios lo que hacen es que no se casan con una tecnología específica, sino que desarrollan su propio material para llevarlos a las competencias. Entonces, se convierte básicamente en un encuentro de comunidades educativas alrededor de la robótica que permiten hacerla mucho más robusta, pero a partir del intercambio y de la experiencia, no solo de la competencia. Creo que eso es lo más valioso y lo que realmente tenemos que empezar a fortalecer acá. Esta es una página que también se la recomiendo, es una liga de robótica que hay en México. México es uno de los países más fuertes en robótica en este continente. Se la recomiendo para que le den una miradita porque ellos logran abarcar, no solamente el censo de programas de robótica que hay en todo el continente, sino que están muy, muy a la vanguardia y permanentemente están desarrollando contenidos de manera libre y gratuita para las personas que quieran acceder a programas de robótica educativa. Nosotros en particular en el programa de jornada complementaria, tenemos un site donde estamos incluyendo todo el resumen y toda la compilación de la memoria que queda de estos programas, con la intención de que programas futuros permitan nutrirse de este tipo de información, no solamente para mejorar los procesos, sino para que los estudiantes puedan acceder a la información que están en estos lugares y permitan darle continuidad a sus programas sin necesidad de que nosotros estemos como institución, sino que eso ruede solo. Ese es, digamos, que el sueño. Pero entonces, ¿cuál es realmente el sex appeal de la robótica? ¿Qué es lo que la hace emocionante? ¿Qué es lo que hace que los niños se enamoren de la robótica? ¿Por qué es una palabra tan conocida? Creo que para cualquiera de nosotros, así seamos absolutamente ajenos al tema, solamente la palabra de entrada nos hace alusión algún tipo de robot particularmente humanoide, pues porque digamos que eso es lo que un poco el cine y la televisión nos ha vendido, de que los robots tienen forma humana para que sean robots. Entonces, ¿cuál es realmente lo que hace que la robótica sea emocionante, sea atractiva, sea incluso para algunos sea un poco peligrosa por el tema de algún día nos van a desplazar y van a acabar con el mundo y demás? ¿Qué es lo que realmente hace que la robótica nutra la imaginación, los sueños, el imaginario de los niños y de las personas que somos gomosas del tema? Una de las respuestas que creo que tengo, y no sé si la compartan conmigo, es esto. El cine, la televisión, las caricaturas, los juguetes, se han encargado de generar en nosotros ese encanto por los robots, por la posibilidad de ver en un robot y de representar en un robot la posibilidad de hacer tareas y de hacer y de desarrollar competencias, incluso que lo hagan sentir a uno como un superhéroe. Por eso, aquí quise poner algunas de las películas, porque hay muchísimas alrededor de la robótica que han inspirado realmente a muchos desarrolladores de robots industriales y de robots de exploración planetaria y sobre todo a los niños. O sea, creo que, no sé si la gran mayoría de ustedes ha conocido y ha visto los robots que hay acá representados y quise poner solo algunos, o por lo menos los más representativos, porque yo creo que esas películas, esos documentales, esos videos que se han generado alrededor del mundo y de la vieja guardia, por eso le puse el título de la vieja guardia, han permitido que nosotros desde niños empecemos a crecer con ese sueño de poder algún día hacer robots, conocer un robot y lo que busca el programa de jornada complementaria es que la robótica no sea ajena a los niños ni a cualquier persona, sino que la robótica sea una línea que cualquier persona puede acceder a ella de manera tranquila, incluso sin conocimientos previos específicos en el tema. Por eso lo que queremos es que este programa no solamente fortalezca competencias educativas y conceptuales en los niños, sino competencias ciudadanas que les permitan a ellos enfrentar posteriormente problemas propios de su formación, incluso problemas propios de su cotidianeidad de manera tranquila y de manera realmente contundente. Creo que esa es una de las respuestas a por qué la robótica es encantadora y por qué nos emociona y por qué nos gusta y por qué desde niños hemos soñado con la robótica y es lo que ha hecho el cine, la televisión, los juguetes con el imaginario de nosotros, de poder crear máquinas que nos permitan hacer nuestra cotidiana, la cotidianeidad un poco más fácil. ¿Cuál es el truco entonces de que un programa de robótica educativa tenga éxito en los colegios? Y creo que también parte de ese truco es divertirse. Lo que nosotros no queremos con el programa de jornada complementaria ni con ningún otro programa en las escuelas y colegios es que se convierta en una carga adicional para los estudiantes, sino que por el contrario, a partir del disfrute, no solamente de estar con sus compañeros de clase, con sus amiguitos, ellos pueden a partir de material muy sencillo empezar a explorar habilidades y competencias motrices, emocionales y conceptuales que probablemente en otro formato no pueden encontrar. Por eso parte del truco está, vamos a divertirnos. Y esa es digamos la primera instrucción en la formación de nuestros tutores y es llegar a las instituciones a divertirse. Cuando uno llega con esa intención de, chicos, nos vamos a divertir, pero a divertir también partiendo del respeto, del trabajo en equipo, del intercambio de material y experiencia, cualquier tipo de iniciativa tiene éxito. Para mí este es parte del truco y es, vamos a divertirnos. ¿Y cómo nos vamos a divertir entonces? Digamos que estos son los cuatro pilares sobre los cuales se soporta el programa y todo lo que hacemos en robótica en el parque y es habilidades para la vida. Creo que una de las anécdotas y de las experiencias más bonitas que hemos tenido con este programa es escuchar a los niños cuál ha sido su experiencia significativa en el programa. A partir, por ejemplo, del intercambio de saberes con otro amiguito. Y cuando un estudiante entra, por decirlo de alguna manera, atrasado al programa, los demás amiguitos se encargan de adelantarlo y de nivelarlo. Ese, por ejemplo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto por el conocimiento del otro, el respeto por el espacio, por el tiempo de los demás compañeros, es uno de los pilares fundamentales. Y es esa habilidad que tenemos de autocontrolarnos, de reconocer a mi compañero de curso, incluso a mi tutor como una persona valiosa en mi formación personal, es una de las apuestas más grandes que estamos haciendo. El gozo intelectual. Esta frase específica es de un autor que también les recomiendo, Jorge Wagensberg. Él es un divulgador científico español. Le recomiendo un libro muy bueno que se llama La revolución de las formas. Y él habla del gozo intelectual como el momento en el que uno entiende algún concepto o descubre el significado de algún concepto que en otro momento de la vida no había entendido. Por ejemplo, todos vimos ciencias naturales o vimos sociales o vimos específicamente matemáticas en la escuela y en el colegio. De alguna manera, puede que no hayamos entendido que era un fraccionario, pero puede que más adelante, en otro momento de la vida, partiendo una torta de cumpleaños, entendimos el concepto de fraccionario. Y uno dice, ¡ah! Es que esto es por aquello. Esa sensación, esa emoción se llama gozo intelectual. Lo que queremos es que estos niños todos los días tengan gozos intelectuales que le permitan hacer conexiones entre algún concepto que vieron en alguna de sus materias y lo que el tutor o alguno de sus compañeritos les está compartiendo en ese momento. Esa, el gozo intelectual, es el que permite de alguna manera perpetuar el recuerdo. Y cuando uno perpetua el recuerdo, la emoción que le genera eso, dura eternamente. Las analogías y las metáforas. Entonces, aquí todo vale, hablar de fútbol, hablar de cine, hablar de videojuegos, cualquier situación natural, conocida por ellos, convencional por ellos, que sea cotidiana, sirve para hacer analogías entre los conceptos propios de la robótica y lo que ellos conocen. Entonces, por ejemplo, uno puede explicarles cómo funciona el movimiento de las alas de una mariposa. Ellos han visto cómo vuela una mariposa, pero entonces uno ahí puede hablar de cuál es la mecánica de ese movimiento. A partir de ahí, ellos la próxima vez que ven una mariposa volando, ya van a relacionar el concepto que nosotros les compartimos, porque refuerzo el tema de compartir y no de irrigar conocimiento, sino de compartir para que ellos entiendan a partir de situaciones cotidianas, conocidas y convencionales, qué conexión pueden hacer con lo que ellos están viendo en el curso. Y por último, más que enseñar, es compartir. Aquí es muy importante esto también, y no es que tengan una jerarquía, o esta la primera y aquella la última, no. Porque es que cuando los niños llegan al curso de robótica, llegan con muchas preguntas y llegan muy emocionados, porque solamente la palabra ya los enamora. Entonces, cuando llegan al curso, llegan con demasiada información en sus mentes, y esa información es muy importante conservarla. Ellos claramente empiezan a hacer preguntas de este tipo, ¿cierto? Que incluso para uno es realmente complejo decirles, no, no vamos a hacer un transformer, ni vamos a hacer un robot que te haga las tareas, pero a partir de las tareas que tengas que hacer, vamos a mirar cómo lo que estás aprendiendo en robótica te permite para hacerlas de manera más entretenida. Y cómo a partir de lo que estás aprendiendo en robótica, vas a conocer cómo se hacen los transformers. Por si en algún momento de tu vida quieres realmente diseñar uno, lo vas a poder hacer. Por eso es muy importante que cuando ellos lleguen, con la cantidad de preguntas arrolladoras que llegan, cogerlos y decirlos, bienvenido, tus preguntas son absolutamente valiosas y nutritivas para lo que vamos a hacer. Y no entra a cortarlos porque eso mata absolutamente todo el sex appeal del que había hablado ahorita. Entonces, la idea es cómo recoger esas preguntas y retransformarlas para que ellos realmente se sientan bienvenidos y se sientan respetados por el conocimiento previo que ellos traen. Por eso todas las preguntas valen. Aquí uno de los ejercicios más grandes que tenemos que hacer, digo que tenemos, no que ellos tienen, nosotros como diseñadores de las cosas, aprender a escuchar. Ellos tienen ideas súper poderosas, súper poderosas. Ahorita más adelante, les vamos a mostrar unos videos de lo que hacen los niños con el material que les hemos diseñado. Ricardo nos va a acompañar, que es uno de los ingenieros del equipo. Y aunque nosotros diseñamos unas guías y un material para que ellos puedan hacer lo que dice la guía, la guía en últimas se convierte en una pieza de segunda mano y ellos empiezan a irrigar imaginación y creatividad por todo lado. Eso es muy importante porque a partir de las ideas que ellos tienen y a partir del material que nosotros les ofrecemos, pues hacer un robot que patalea en madera puede que sea muy obsoleto comparado con el robot que está en Marte, pues el Curiosity. Pero a partir de poder hacer esto con palitos de paleta, con hilos, con madera, esto realmente se convierte en un objeto de apropiación súper teso para que ellos realmente se enamoren de la robótica y puedan avanzar en los procesos que estamos construyendo. Por eso el material didáctico que estamos desarrollando son plataformas que permiten potencializar en ellos el recurso creativo como fundamento de la formación profesional y humana. ¿Cuál es la metodología entonces? Los conceptos. Entonces la robótica tiene unos conceptos principales y el truco acá es cómo llegar con esos conceptos a partir de historias, de metáforas, de analogías, de cuentos y sobre todo, y soy muy insistente en el tema de lo que ellos han escuchado, de lo que ellos han visto, de lo que ellos vienen a nutrirnos a nosotros para que ese conocimiento que ellos traen realmente nos sirva para saber cómo abordarlos. Por eso el tema de los conceptos no puede ser una clase magistral, sino una conversación alrededor de lo que ellos creen que debe ser un movimiento vía la manivela, de lo que ellos creen que debe ser una resistencia, de lo que ellos creen que puede ser un microcontrolador. Y a partir de ese conocimiento empezamos a pulir conceptos que les permitan a ellos entender que lo que traen los sirve y consolidar el conocimiento. La explicación. Entonces, la manera en que nosotros divulgamos lo que estamos generando es a partir de curiosidades. Las curiosidades también sirven mucho para habilitar el gozo intelectual que les comentaba hace un rato. Entonces, cuando uno le explica a alguien cómo funciona algo de manera muy sencilla, muy básica, usando lo que tengas a la mano, una mesa, una silla, cualquier objeto que te permita abordar una teoría que en principio puede ser densa y complicada, esa explicación queda impregnada en ellos y ese conocimiento que adquirieron en ese momento les va a perpetuar el resto del curso. Los materiales. En este programa de jornada complementaria en particular, los estudiantes tienen acceso gratuito a todos los materiales y lo que hicimos fue desarrollar plataformas multipropósito. Es decir, no desarrollamos robots que hicieran una sola cosa, sino que desarrollamos plataformas que les permitan a ellos hacer, desarmar, armar y desarmar todo el tiempo y que esas stocks de ideas que tienen lo puedan desarrollar a partir de esos materiales. Que son materiales además muy sencillos y muy económicos. Entonces, a partir de la apropiación que ellos tienen de su material, de tener mi propio laboratorio en mi casa, de llevármelo, de mostrarle a mis papás, a mis vecinos, a mis amigos lo que yo estoy haciendo, a partir de compartir conocimientos con un muchacho universitario que va a mi colegio cada semana, esos materiales se convierten en la llave que les permite a ellos decir realmente lo que yo sé y lo que me están enseñando es valioso y por eso cuido el material y por eso me apropio de él. La experimentación, entonces es ensayar y equivocarse. ¿Cierto? Cuando ellos empiezan a conocer el material y a mirar la potencia que tiene ese material para desarrollar sus propios prototipos y no solamente los propuestos por los tutores, esa experimentación es la que les permite a ellos hacer su propio inventario de conceptos y sobre todo aplicarlos en posteriores ejercicios creativos. Entonces, para ellos experimentar y por eso diseñamos plataformas multipropósito les permite a ellos armar y desarmar y a partir de ellos consolidan su conocimiento. Y creo que transversal a todas estas está el trabajo en equipo. Los tutores, creo que todos tienen mil historias de lo que han hecho con los niños y de lo que los niños realmente hacen una vez tienen esas cuatro cosas de arriba impregnadas y es trabajar en equipo. porque cuando uno de los niños logra resolver alguno de los problemas que otro compañerito no ha podido eso inmediatamente se convierte en un imán para que el otro se acerque y le pregunte vení, a mí no me había funcionado este mecanismo ¿cómo lo solucionaste? Súper fácil. Tenemos los mismos materiales lo hice así, así, así. Eso empieza a multiplicar el gozo intelectual que vuelvo y les recuerdo es el punto de partida para que cualquier iniciativa tenga éxito. y los verdaderos protagonistas aquí tendríamos miles y miles de fotos de historias de videos de lo que han hecho los niños y sobre todo de la manera como se ha ido multiplicando el gusto por esta línea de robótica. Como les digo esta foto y las que vamos a ver a continuación ilustran un poco lo que para ellos es la emoción de poder recibir un material con el que ellos eventualmente podrán dar solución a esas respuestas de si el robot le va a hacer las tareas de si va a hacer un transformer de cómo se conecta y de lo que han visto en películas en videos en documentales en fin que les va a permitir a ellos a partir del trabajo en equipo a partir de la experimentación a partir de tocar a partir de escuchar y de respetar el conocimiento del otro desarrollar todo este tipo de productos. Nosotros abordamos el tema de la producción de material de la siguiente manera pensamos en que una de las estrategias era llegar con material muy sencillo papel cartón que ellos puedan manipular incluso conseguir acceder a ellos de manera muy económica y a partir de ahí empezar a desarrollar los conceptos que han visto en otros módulos entonces por ejemplo una de las apuestas grandes que hicimos fue el desarrollo de autómatas los autómatas han sido pioneros de la robótica pues porque los egipcios ya desarrollaban marionetas para hacer ofrendas a sus dioses y a partir de ahí entonces retomamos el concepto de los autómatas como un concepto que nos ha permitido desarrollar el material didáctico que les permite a ellos hacer de manera muy sencilla con materiales muy fáciles los conceptos que han visto entonces desarrollamos autómatas también hicimos robots de papel para que ellos a partir de la construcción del robot de papel empezaran a entender las partes básicas de un robot aquí quisimos hacer un transformer un poco para que ellos también se sintieran haciendo un transformer ¿cierto? lo personalizaran le daban sus colores y demás y a la par de la construcción la labor hermosa rescatable y nuevamente admirable porque creo que cualquiera de ustedes podría estar acá es cómo contar historias a partir del referente que yo ya tengo por las películas por los videos por lo que he conocido y he aprendido en otros contextos por eso quisimos hacer transformers no para validar la teoría de que el transformer es el robot estrictamente hablando sino que a partir del transformer poder desarrollar los otros conceptos tenemos otro módulo que es el módulo de electrónica entonces en el módulo de electrónica los niños empiezan a comprender también con plataformas modulares que es un circuito haciendo analogías por ejemplo con carreras de atletismo con un acueducto con cosas muy conocidas para ellos empezar a comprender los principios básicos de la electrónica que soportan toda la robótica entonces hemos diseñado unas guías también y unos módulos que han permitido que los niños armando y desarmando puedan acceder a diferente información incluso información que la relacionan muy fácil con objetos y con aparatos conocidos para ellos como un celular como un computador una calculadora el alumbrado eléctrico en fin ese es el módulo de electrónica esta foto bueno ahí no sé si se alcanza a ver muy bien quisimos poner esta foto porque logra conjugar de manera perfecta lo que Mark Tilden propone la robótica BIM y es la estética la mecánica la electrónica y la biología seguramente incluso puede que estos niños ni conozcan a Mark Tilden ni sepan quién es ni les interese ¿cierto? pero es como a partir de coger unos pajaritos ¿qué se les ocurrió a ellos para que sean unos pajaritos moviéndose a partir de unos mecanismos cuál fue la construcción y el derrotero de pasos para ellos llegar a esto? esto para ellos es absolutamente valioso esto realmente que ellos lo hayan hecho que ellos lo hayan pintado que ellos hayan visto la relación de engranajes para que se mueva más o menos lento es lo que realmente nos llena a nosotros de regocijo de alegría lo que realmente nos dice que vale la pena apostarle a este tipo de iniciativas muy simples entiéndase simple no como el desprezo sino desde la simplicidad del desarrollo de las cosas para empezar a construir un stock de conocimiento más amplio estas son algunas otras fotos de lo que ellos hacen con el kit de mecanismos son piezas hechas en MDF que ellos realmente tienen un stock muy grande entonces funciona como una especie de lego donde ellos arman y desarman y pueden hacer muchísimas cosas les vamos a mostrar unos videos enseguida de lo que ellos han hecho y hay una cosa muy importante ya para darle paso al tema del material didáctico y es que este año hicimos una apuesta también muy grande y es reconocer el trabajo de estos niños de lo que han hecho en el programa jornada complementaria con la participación en una competencia de talla internacional que se llama Robo Rey que se va a llevar a cabo en Medellín entre el 23 y el 26 de octubre esos niños van a llegar a Robo Rey van a tener plataformas como esta también desarrolladas en el equipo de ingenieros del Parque Explora que les va a permitir entonces conocer otro nivel de la robótica un nivel más avanzado pero que al mismo tiempo a partir de todo ese conocimiento y de todo ese stock de cosas que les hemos compartido les va a permitir a ellos llegar fuertes a la competencia pero no fuertes conceptualmente obviamente sí pero sobre todo fuerte en competencia humana para compartir con otros niños de otros colegios lo que ellos han aprendido y lo que ha sido significativo para ellos en jornada complementaria para ahondar un poco en el tema del desarrollo de material le voy a dar paso a Ricardo Ricardo es ingeniero electrónico hace parte por fortuna de nuestro equipo de trabajo es una persona realmente apasionada por el tema y nos va a contar un poco acerca de la génesis del desarrollo de los materiales y nos va a mostrar los videos algunos de los videos que ilustran lo que los niños han hecho en el programa gracias Andrés buenos días yo trabajo como líder temático de robótica en Parque Explora pero en este proyecto de jornada complementaria soy coordinador de robótica y acompaño conceptualmente el proceso ha sido una experiencia muy bonita desde lo que planteaba Andrés desde la metodología de la pedagogía poder abordar este proyecto y más porque es un proyecto de ciudad un poco ambicioso y pues realmente es tener la posibilidad de realizar una transformación social a partir de la educación y en una línea que es tan integradora de saberes como lo es la robótica pero en ese sentido de que es un proyecto muy amplio que es un proyecto muy ambicioso por la cantidad de estudiantes que se mencionaron pues digamos tenerlos a todos en un nivel de programación alto en un nivel de robótica alto es algo que no se va a lograr inmediatamente es algo que va a requerir un tiempo algunas fases entonces pensando que fuera un proceso de la manera más natural posible desde los conceptos básicos pero que son pilares en la robótica que son la electrónica la mecánica y la programación se estructuró un programa que justamente tomara de todas estas áreas y las pusiera a la disposición de los niños uno de esos componentes es la parte mecánica usualmente desde la electrónica se utilizan robotsitos con protoboard circuiticos motores y se reduce mucho la parte de electrónica como tal en la robótica es decir solamente se trabaja electrónica nada de mecánica pero a partir de algunas experiencias y algunas plataformas como son VEX se sabe que se debe tener una formación en mecánica para poder afrontar ciertos retos ya cuando yo necesito actuadores especializados digamos algunos sistemas de pinzas que van a tomar algún objeto o que necesito algún sistema de levas para cambiar diferentes posiciones entonces ahí es donde ese componente mecánica fue un factor decisivo es por eso que se desarrolló el kit de mecanismos ahí están viendo diferentes montajes y esto fue algo muy bonito como parte del proceso creativo y estimulador de los estudiantes a través de los retos se les dio la posibilidad de que ellos hicieran algunos autómatas pues que desde lo que ellos creían que era un autómata hicieran diferentes modelos entonces salieron cositas como un cangrejo que mueve las tenacitas de pronto ahí tenemos algún problema con la reproducción hola mi nombre es Janice este trabajo que estoy presentando se llama autómata es de la clase de robótica este cangrejo fue hecho de material reciclable esto lo que se está moviendo aquí son las pinzas o tenazas del cangrejo este trabajo lo realicé con el fin de demostrar todo lo que hemos aprendido en las pocas clases que llevamos gracias al profesor Diego Alejandra Arenas con el apoyo de la alcaldía de Medellín y otras entidades entonces lo que vemos es justamente como los niños están utilizando estos conceptos que han aprendido en mecánica para estructurar ellos mismos sus ideas de autómatas aquí en la mesa ahorita los que se deben ver tenemos algunas muestras de lo que son los kits por ejemplo aquí hay un sistemita pequeño de árbol de levas que se puede utilizar como para principios de algunos autómatas hay sistemas planetarios de engranajes pinzas robóticas como las que ven acá entonces digamos de alguna manera es un kit que nos permite realizar un trabajo de muchas sesiones pero que a la vez el límite del funcionamiento lo pone la misma creatividad del estudiante porque es una herramienta que se puede utilizar por fuera que los va a entusiasmar y pues ahí estamos viendo las diferentes creaciones que han logrado hacer estos jóvenes que han logrado hacer ellos y pues que de alguna manera como les decía ahorita hemos planteado un sistema de retos que lo que busca es que ellos muestren estos diseños y empezamos a llevarlos como a otro nivel en este momento como no existe la posibilidad hasta que no se haya una segunda fase de abordar el tema de programación lo que hicimos fue hacer un proceso de selección con los estudiantes que presentaron estos trabajos estos autómatas y se conformaron unos grupos que se van a tener para participar en una competencia internacional de robótica que se llama RoboREG entonces están aprendiendo justamente en este momento el componente de programación con otra plataforma desarrollada por Parque Explora que es este sistemita que tenemos acá que es un ExploraBot a los que les encarrega el tema básicamente es un sistema que es compatible con Arduino como lo ven ahí abajo pero se le pueden poner otro sistema porque Arduino ya ha marcado una tendencia y lo que es por ejemplo la Texas o Friskel han sacado versiones compatibles pin a pin con Arduino por ejemplo los que les gusta Friskel está la Freedom entonces el robot puede utilizarse para diferentes plataformas cuenta con unos sensores que siguen luz perdón que detectan cambios siguen luz de arriba estos de acá son infrarrojos para detección de líneas y cuenta con un acondicionamiento para un fotodiodo que permite detectar fuego tiene micro reductores metálicos son muy finos realmente se diseñó de forma que el material fuera muy fino de hecho la misma tarjeta es reforzadita y es a la vez el chasis es el chasis del robotcito cuenta pues con una red de apoyo grabable en altura y un sistema de baterías recargables se logró a muy bajo costo y con los mejores materiales eso fue un estudio realmente muy fuerte de esto y los estudiantes en este momento están dando sus primeros pasos en la parte de programación estamos entrenando entonces a 15 estudiantes para que participen en Roborave internacional y el objetivo es que como parte de realimentación de este proceso de programación se pueda llevar a la segunda fase que ya iniciaría entonces el otro año y que abarcaría lo que sea la primera fase y en la segunda fase pues este componente que va más orientado a la parte de programación y automatización muchas gracias bueno pues aquí ya terminamos nuestra intervención si tienen alguna pregunta sugerencia bienvenido bueno buenos días buenos días desde el punto de vista de de la jornada complementaria es muy apasionante el tema porque pues personalmente en la parte del SENA se lidera un proceso que se llama integración con la media la debilidad que tiene este proceso yo siempre se los he manifestado es que empieza desde el grado décimo ustedes desde que grados más o menos empiezan y hasta donde lo llevan o sea el 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 niño o el muchacho o la niña se interesa por el tema hasta donde lo acompañan hasta el grado 11 y de ahí cuál es el proceso bueno esa pregunta es súper oportuna porque digamos que fue la primera pregunta además que nos hicimos a la hora de desarrollar todo el contenido y es bueno desde qué edad en teoría un niño está en capacidad de primero acceder a conceptos y a materiales que le permitan desarrollar robótica y una de las fortalezas que tiene el programa es que empezamos desde quinto grado cuarto quinto grado hasta 11 entonces mira que es un espectro grande y a partir como les comentábamos a lo largo de la de la conversación con materiales muy simples desde papel y cartón ellos van paulatinamente generando su stock de conocimientos hasta llegar a prototipos más elaborados creo que uno de los trucos y de las apuestas grandes que podemos empezar a hacer todas las instituciones es como con cosas muy simples pitillos alfileres plastilina además empezar a construir conceptos que más adelante ellos van a tener ya muy tatuados pues en su mente para desarrollar otras actividades entonces más o menos desde quinto empezamos con todo el programa hasta 11 bueno buenos días hola mi pregunta es como les enseña en que software les enseñan a ellos a programar y como les muestran la forma de integrarlo con el prototipo a los niños bueno en esta primera etapa en esta primera etapa del proyecto llegamos hasta electrónica esperamos que para el segundo semestre empecemos con programación ahí vamos a mirar realmente todavía no tenemos una herramienta definida con la cual vamos a programar porque todavía en este momento estamos programando en arduino a los niños que van a estar en la competencia de Roborrey entonces nada más la semana pasada iniciamos el proceso de formación de programación en arduino otra vez partiendo de la base de las analogías y de las metáforas para que ellos entiendan que es un algoritmo como un computador entiende la información y como esa información se la paso después al robot es un reto también para nosotros y creo que para todos ustedes enseñar programación pues porque a partir de transformar códigos alfanuméricos a ceros y unos pues enseñarle a alguien como si esto es si como lo entiende una máquina es un reto muy grande y en ese sentido pues claro hay muchas herramientas luego tiene la del Mindstorm pues en fin pero queremos incluso primero que ellos accedan a herramientas gratuitas de tal manera que ellos desde sus casas puedan descargar los programas y acceder a la información pero el truco realmente es como hacer que esa herramienta que ya está hecha sea cautivante para ellos y no sea pesada y que nos tumbe de ahí para abajo todo lo que hemos hecho en este momento estamos con arduino y esperamos pues ya para el segundo semestre mirar cómo se perfuran los grupos para mirar con cuál herramienta seguimos trabajando bueno la pregunta es esto desde el punto de vista académico pues nutre demasiado el conocimiento de los niños la pregunta es desde el punto de vista de negocio cuál cree que podría ser la propuesta de valores transformar toda esta academia que se está llevando a los colegios ya transformarlo digamos en una empresa productiva que pueda llegar a involucrar otro tipo de personas no necesariamente niños de instituciones públicas sino niños también de instituciones privadas o inclusive personas con algún tipo de enfermedades cognitivas que puedan este tipo de herramientas ayudar en su proceso de rehabilitación o sea cómo se podría concebir un negocio cuál sería la propuesta de valor ok hay que partir de algo y es que este programa aunque es un programa bandera de la alcaldía de Medellín es muy nuevo es un bebé prácticamente cierto pero hay una digamoslo así una estadística muy buena de cara a lo que estás preguntando y es cómo a partir de esa movilización que se está haciendo con la robótica otras empresas por ejemplo Ruta N que empiece a vincularse apoyar programas de robótica educativa para que más personas que hagan robótica en la ciudad puedan llegar a los colegios y que al mismo tiempo los niños que desde quinto empiezan a conocer ese stock de posibilidades con la electrónica con la mecánica que les permitan a ellos estructurar si quieren y si es su pasión y si es su motivación desarrollar planes que les permitan en el mediano plazo empezar a estructurar su plan de trabajo por ejemplo y en otras conferencias que vamos a tener en la tarde hablaremos un poco de la experiencia también de los estudiantes que han estado en las ferias de la ciencia en el parque Explora que ya han salido de once y que ahora esa idea que empezó también como un programa que llegó a su institución ahora se ha convertido en una idea de negocio creo que la posibilidad de volverle un negocio o la posibilidad de simplemente o de simplemente no de afortunadamente dejarlo en un modelo educativo dependerá un poco del gusto de la institución y del niño en particular y del oferente que está llegando con robótica aquí creo que en Medellín y en Colombia generalmente la robótica está empezando a tomar fuerza mucha más de la que hemos tenido hasta hoy y esa fuerza dada justamente por todos los que están acá mostrando sus trabajos sus creaciones absolutamente increíbles e impecables son la garantía de que es posible invertir cualquier cantidad de dinero en desarrollo de material didáctico y educativo para llegar a los colegios y material hecho acá material local entonces creo que es el trabajo el que está hablando ¿cierto? y es la producción de contenido la que va a validar para que eventualmente podamos acceder a recursos para poder implementar programas mucho más fuertes o empresas que nutran también de contenido a los colegios bueno lo felicito hombre me parece que el siguiente proyecto me ha enfocado pero miradme para lo importante que es que la de Antioquia la nacional y sus productos de robótica educativa mirad como complementamos todo ese esfuerzo que están haciendo pasar como el producto de adelante y no llegar solo hasta 11 sino ubicar al estudiante cuando salga al sector ya a su universidad o algo si lo come en la misma línea saber quién lo toma eso no se ha pensado y no se ha mirado yo creo que sí era muy importante apoyarnos por eso en la nacional tramo muy fuerte este tema pero tenemos pues un sector muy cerrado yo creo que ustedes tienen no tienen ni idea que están en este proceso felicito de verdad que para que debemos de entrar como más a compenetrarnos para sacar un producto más más adelante porque aquí el tema no es un tema de negocios es un tema de aprendizaje porque el tema de educar ya cambió ya no es uno sentado escribiendo sino que el estudiante interactúe es importante lo primero es re valioso lo que estás diciendo que más que una pregunta es una observación una sugerencia porque claramente pues lo que no se muestra es como si no existiera y por eso pues la posibilidad de que los niños desde temprana edad incluso hasta once puedan acceder a este material les va a permitir primero discernir si quieren seguir por la línea de ingeniería por la línea de artes que todas son absolutamente válidas y sobre todo que eventualmente se puedan hacer jornadas complementarias en la universidad de tal manera que un estudiante de mecatrónica electrónica en sus tiempos libres pueda acceder a material de este que refuerce lo que está aprendiendo en la universidad y retomo otra vez lo que estaba diciendo es justamente este trabajo el que garantiza que es posible apostarle incluso hasta procesos de formación mucho más avanzados universitarios y de posgrado a la posibilidad de que la gente acceda a recursos muy 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 sencillos entonces uno de los sueños que tenemos incluso desde el Parque Explora es como poder formar una liga de robótica que integre todo lo que se está haciendo en la ciudad y en el país que todos esos trabajos que las universidades están haciendo y con una génesis y una trayectoria súper fuerte empiecen también a mostrarse y que eso sirva como insumo para mostrarle a los niños lo que pueden llegar a hacer bueno ahorita les vamos a dar un souvenir del Parque Explora unos stickers y unas manillas pues a los que amablemente nos acompañaron queremos agradecerles nuevamente su presencia y yo quiero hacerles un reconocimiento muy especial a los muchachos del equipo no solamente el equipo creativo sino el equipo administrativo que son los que en últimas le dan vida a esto muchas gracias